Gracias por ver el video. resuena lo que acaba de decir. Pensáis que... que a veces... ...y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Entonces, ahora respecto al momento que hemos empezado a hablar, acá en los grupos pasaré una ficha de datos que tenéis que leer. ¿Uno ir ahí? ¿Os he puesto sillas? ¿Cómo era? Eso. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. Así que los vamos a ver. ¿Sí? ¿Ya estáis? Vale, entonces. De lo que habéis leído, si podéis como... seleccionar como... Vale, entonces podéis o coger imágenes, que pueden ser dos o pueden ser cinco, lo que queráis, y podéis escribir. Entonces, el montaje lo hacéis aquí. Ah, vale. ¿Cada uno tiene la final? Sí. Hola. Cogemos aquí. Y hacéis un collage. Y luego, entonces, al final, explicaréis a mis compañeros lo que es ya... Bueno, lo que es ya la ficha o lo que es impacto a vosotros. ¿Sí? Sí, dame un like. Más general o lo que habéis comentado antes. ¿Vale? Y podéis escoger las imágenes que queráis. Claro, pueden ser dos, como pueden ser... Mira, esta es una. Esta, sí. Mira, otra. Consolescencia programada. Mira, cardíaco. Aquí us agrede la obsolescencia programada, ¿no? Sí. Sí, mira, me gusta. Aquí me consta que ya veíais hablado... El síndrome de San Felipe. Sí, claro. Pues la reducción de la obsolescencia programada. Ah, no, sería esta, no. Esta foto. Reduciendo una vida útil. O sea, esto. Estos móviles son piedras. Lo tiras al suelo y se mueve. Y hay dos fotos repetidas. Hay un guía de arreglación. Oye, ¿cómo es esto? Las tecnologías te acaban dejando solo. Iniciativas alternativas, explicar un poco qué podemos hacer nosotros para... El mundo que teníamos... El mundo que teníamos... ¿Qué es el sabor? ¿Favoritismo? ¿Por qué tiempo? No, porque... ¿Por qué es corto? Porque tienes de una manera que no... Y ahora están hablando que hay mucha gente de Bangladesh. De que los móviles separan a las familias. Es en plan, como que ahora los móviles están entre medio de las familias. Cuando tú tienes que comunicarte ahora con tu madre, en vez de decir, oye, mamá, ahora has estado grabando con el WhatsApp, tú se lo miras por el WhatsApp. Aunque hay gente que... Y se han producido por la explotación. Y qué más comentaba. Y que, o sea, trabajaban como 6 o 7 días por semana, ¿no? Lo último o lo primero. A ver, vivimos en un mundo pues maravilloso, que es de los arcos, el aire, los árboles, la naturaleza, es maravillosa. Todo morir con río. Pero a ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿La programada suena? Sí, yo sé qué es. Pues en vez de usar las cosas, aprovecharlas el máximo tiempo posible, pues reducimos el tiempo como para comprar cosas... O sea, como para comprar cosas más nuevas y para que los empresarios, para que ganen más dinero, o sea, ponen las cosas... Por ejemplo, una lavadora. Que un objeto tenga la vida... Claro, que tenga una vida límite. A lo mejor que una lavadora que podría durar, yo que sé, 10, 15 años, la hacen que dure 5 para... Porque ya nos están quitando los pequeños momentos de la vida, que es lo que es muy importante. Los teléfonos, todo esto y al final... Te acabas quedando solo, te piensas que tienes muchos amigos... Es que no vamos a hacer nada, porque yo me compré un móvil de 6 años, no voy a solucionar nada, voy a cambiar el mundo. Si lo hiciéramos todos, sí, ¿sabes? Pero ya está. Ah, sí, eso es porque Carlos... Bueno, nosotros esto lo estamos haciendo en diversos. En diversos institutos, o sea, bueno, mi actuación sí que tiene que ver. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres comentar por aquí? No, la verdad no. ¿Qué hacemos todo? Por gastar, gastar. Luego lo podemos perder todo en un... Es verdad, eso del tiempo es verdad. Nosotros trabajamos para tener dinero, a lo mejor estamos 8 horas al día y a lo mejor una cosa que vale... ¿De quién es este moli? ¿Ni uno de Mario? ¿Sí, coi? ¿De el comentario? No, 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 no. ¿De quién es este moli? ¿Ni uno de Mario? Sí, coi? ¿De la contaminación de fin de dos? Us preguntaba que... ¿Com pot influir sobre les persones que viuen a prop del mar? No sé si heu vist algun reportatge o heu vist a la televisió... ¿Qué pensaba más? ¿De qué pensaba más? ¿Qué pensaba más? ¿Qué pensaba más? Realmente no puedo estudiar pero no puedo. ¿También? ¿También que mira? ¿Lo seguís? ¿Es como un juego? ¿No? ¿Lo seguís? ¿También es una obra de l'artista que está en Londres? ¿De un parque entre el parque? ¿De otros artistas? no es un país no es un país no es un país 37 países vienen a controlar ese país pero no pueden controlar esa gente durante periodos de tiempo control pero si pues tan natural y empezáis a coger esas grandes si vosotros en un cuarto luego miráis las pequeñitas que pueden ayudar a hacer contestos ¿alguien sabe qué es esto? ¿esto es un periodista? sí gracias 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 y enseñando que está al revés es un calzado es de la baila ¿qué de mierdas? ¿tú me guardáis? y la cena No está pasando lo mismo y que tienen más sanidad, más tecnología, pueden vivir más tiempo así y estar más felices. ¿Qué es la contaminación y la sequera? Es del pan a los glaciados. ¿Qué es la contaminación y la sequera? ¿Qué es la contaminación y la sequera? ¿De qué puede seguir? ¿La que está ahí? ¿La que está ahí? ¿La matáis? ¿La matáis? ¿Por qué? ¿Están manifestando? ¿Están manifestando? T 75% del Wash&R Julie? ¿También habla como del esfuerzo que podemos hacer todos, aunque no sea inmediato, para Pero, y qué hagan y que las han protegido, para que conстрen外arnos. Ahora, antes de... ¿Los conocí? Ah... ¡Es una de las con los deliratos! Ah, ¡es una de las de las... ¡Es una de las de las! ¡Ah, es una de las... o no la dejan. En el canvi climàtic es creu que els refugiats ambientals poden arribar als 200 milions el 2050. ¿Qué podíamos revisar antes? Cal. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es como tener una idea sobre lo que va a pasar. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Sí? Sí. A ver, lo vas a pagar. Lo vas a pagar. Está para la cosa mala. Esto. No me gusta. 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 Lo vas a pagar. No me gusta. Lo vas a pagar. ¡Gracias!